La mujer en México ha sido históricamente marginada de las actividades políticas formal, a pesar de representar poco más del 50% de la población total del país. La lucha por su participación se remonta desde los años 1900 en distintas luchas sociales, hasta lograr en un primer momento el reconocimiento de la mujer en la igualdad de derechos frente al varón, el derecho de votar y ser electa en todas las elecciones populares, esto entre 1953 a 1955. Fue hasta el 2014 que se registró otro gran avance, la paridad de género, pasando de una invitación a una obligación que implica que ningún género puede tener más del 40% de los cargos, buscando una distribución 50-50. Alcanzar la paridad de México ha significado hacerle frente a una serie de obstáculos estructurales asociados con el sexismo, racismo, discriminación, así como la desigualdad económica, social, política. Resultado de ello, hoy en Oaxaca, como en ningún otro periodo gubernamental, se ha logrado la inclusión de las mujeres en los cargos públicos. De acuerdo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el año 2023 resultaron electas 2.268 mujeres de un total de 4.878 cargos. Lo anterior se traduce en un 46% de participación. De ellas, 1.236 mujeres obtuvieron el cargo de concejalías propietarias, 30 presidentas municipales, 78 síndicas y 1.128 regidoras. En lo referente al sistema de partidos políticos durante el 2022, iniciaron funciones 43 presidentas municipales. Por primera vez, el Congreso de Oaxaca se integró en su mayoría por mujeres, 25 de 42 diputados, tras los resultados de las elecciones del 2021. Es una realidad que en los últimos años hemos avanzado en temas de paridad numérica. Muchas de nosotras somos el reflejo de esos avances. Sin embargo, tenemos pendientes en torno a la paridad sustantiva y un reto mayor en cuanto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Mega Noticias, Noé en Olasco.